Si algo podemos aprender de todo lo ocurrido en el crimen de Mocejón y en el asesinato de este pequeño niño, Mateo, es de cómo influye en nosotros un mecanismo mental, un mecanismo cognitivo del que todos podemos ser víctimas, pero también que todos podemos aprovechar. Sí, porque lejos de jugarnos malas pasadas en determinadas situaciones, también podría ser muy ventajoso en otras. Estoy hablando del sesgo de disponibilidad, un curioso mecanismo mental por el cual todos tomamos decisiones en base a la información a la que tenemos más fácil acceso, que es más disponible. De manera que, si ante un determinado acontecimiento disponemos de una información, pero recientemente hemos sido expuestos a mayor información de mayor impacto emocional y con mayor frecuencia, es muy probable que esa información última jugará un peso preponderante, un peso principal a la hora de orientar nuestro posicionamiento acerca de ese acontecimiento. En este sentido, el sesgo de disponibilidad podría habernos orientado, no sé si te ha pasado a ti como me ha pasado, sí a mí, al hecho de que posiblemente nos estuviésemos encontrando ante un posible atentado terrorista perpetrado por una determinada tipología de autor perteneciente a un perfil muy concreto y que en todo caso no tuviera nada que ver con la cultura humanista occidental europea, con la que todos hemos crecido y nos hemos educado. Pero ojo, este sesgo de disponibilidad, pese a habernos orientado hacia una decisión, un posicionamiento que a la postre resultó ser erróneo, sí es cierto que nos permitió protegernos de un hecho muy importante, del hecho de que el asesino seguía suelto y que de alguna manera tendríamos que extremar las medidas de precaución con el fin de no convertirnos víctimas también de otros ataques que supuestamente podría haber perpetrado. Y por tanto, ese mecanismo de pensamiento, si bien puede llevarnos a la equivocación, también nos puede ayudar en protegernos en determinados momentos. Pero ojo, cuidado, he de hacerte una advertencia. Este mecanismo no tiene nada que ver con el odio, tal como algunos están tratando de tergiversar este acontecimiento para volverlo a favor de su discurso político. Acuérdate que Pedro Sánchez tiene prevista una regeneración, una supuesta ley de regeneración democrática con la que quiere condicionar y cambiar la manera en la que se presenta la información y se informa a los ciudadanos con el fin de evitar supuestos bulos. Sí, porque una cosa es ser víctimas de este mecanismo de pensamiento, ese mecanismo cognitivo, ese sesgo de disponibilidad, y otra cosa es transmitir y propagar el odio. Las dos cosas no tienen nada que ver, tal como, sin embargo, algunos quieren tratar de relacionar. Así que, te recomiendo ver este vídeo. Tanto si has sido víctima de este mecanismo, como si no lo has sido, pero si te has permitido acusar a otras personas de odio, te recomiendo ver este vídeo, porque te demostraré que este sesgo puede actuar en todas las personas y no tiene nada que ver con el odio, incluso tú, que a lo mejor no has sido víctima en este momento, en este caso, podrías serlo o podrías estar siéndolo para otro tipo de noticias. Y además, te demostraré que este sesgo, lejos de ser un inconveniente, en determinado momento puede traer muchos beneficios, por lo tanto, no debemos demonizarlo, más bien debemos de aprender a utilizarlo, según qué situación, para nuestra ventaja. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que este asesinato a mí me sigue sacudiendo, es terrible y me cuesta, me cuesta no acercarme al dolor de esta familia que tiene prácticamente cortado de cuajo todo su futuro, todos sus planes por la pérdida innecesaria. Yo me pregunto, en otro vídeo me he preguntado si podría haber evitado, aquí hay una pregunta que debemos hacernos, ¿y cómo podríamos haberlo evitado como sociedad, como sistema? Pero en este vídeo quisiera ver la cosa con un poquito más de cientificidad y alejarme un poquito de lo que es ese dolor, analizar más bien qué ha ocurrido después del asesinato y sobre todo el trato que se ha dado en redes sociales. Sí, porque se ha orquestado, por un lado, una campaña por parte de personas que hemos, me incluyo yo, hemos considerado la eventualidad, la mayor probabilidad de que estuviésemos ante un acto terrorista, ¿por qué no decirlo? Y que entonces, bueno, estábamos ya iniciando a reclamar mayor control entre la ciudadanía, en la sociedad, en nuestras fronteras, puesto que este tipo de ataques terroristas no suelen ser perpetrados por personas que pertenecen a nuestra cultura occidental, humanista, europea, que no han recibido ese tipo de educación. Una hipótesis que era más que plausible, puesto que estábamos ante un modus operandi muy concreto que calcaba básicamente lo que se ha estado viendo en los últimos tiempos, es decir, nos encontramos ante una persona que aparece de la nada, un total desconocido, con un arma blanca, que se llamaba objeto punzante porque todavía no se disponía información sobre qué podía ser, pero que aceptó 11 golpes, es decir, que lo clavó, ese objeto lo clavó 11 veces en el cuerpecito de un niño, que fue buscando a niños, ¿no? Y con la misma, fue intentándolo incluso con otras personas que iba encapuchado y que con la misma desapareció, bueno, ese modus operandi lo vimos en París, lo vimos en Inglaterra, lo hemos visto en otros lugares, y sobre todo recientemente, por tanto, ese recuerdo y el impacto emocional de las noticias, de noticias similares, era tan disponible, tendríamos un acceso tan inmediato como para establecer un cierto tipo de reacción, repito, más que plausible. Y es por eso que el sesgo de disponibilidad ha actuado recopilando toda una serie de datos e informaciones para encontrar determinados patrones y hacernos llegar a una conclusión. Ahora que en los hechos hayan demostrado que esa conclusión fue errónea, no tiene nada que ver con la acusación por parte de otras personas que han esperado a que se supiera quién era el perpetrador para acusar al resto de pagar el odio, ser racistas, xenófobos, etcétera, etcétera, etcétera. Las dos cosas no tienen nada que ver. Y tal como unos se han equivocado a través del sesgo de disponibilidad, otros están de manera malintencionada utilizando este episodio, tergiversándolo, retorciéndolo de manera torticera para acusar a parte de la sociedad de hacer un discurso político. Y eso sí que es lamentable y miserable. Además, no hay que olvidar que llevamos una semana, un mes, una temporada, en la que abundan las noticias sobre hechos similares y, sobre todo, sobre ataques contra personas y personas inocentes de manera aleatoria perpetrados por personas que atienden a un determinado perfil sociocultural. Lo cual cabe lógico que, ante una situación de este tipo, extrapolásemos toda esa información y, al final, concluyésemos que la posible autoría atendiera a ese mismo perfil de personas que han actuado y que hemos visto en noticias recientes. Ahora, en este caso no lo ha sido, pero esto no excluye que en otros podría serlo. Y, en todo caso, esto manifiesta la demostración más veraz de que hemos sido víctima, precisamente, de este mecanismo, este sesgo de disponibilidad. Pero todo esto no tiene nada que ver, y esto lo tengo que decir, con el hecho de que una persona sea necesariamente xenófoba o racista. Si estás teniendo este, por así decirlo, estás realizando este examen de conciencia, estás teniendo duda por el hecho de haberte dejado llevar por ese sesgo y preguntándote, oye, ¿seré xenófobo? ¿seré racista? He de decirte que no lo eres, que este mecanismo de pensamiento es natural y actúa en muchas facetas de nuestra vida, en la que tomamos decisiones a la postre, basándonos en la información que tenemos a la disposición, sin considerar todo el amplio espectro de información y realizar razonamientos quizás más exhaustivos, porque, bueno, el cerebro es un órgano que trata de economizar al máximo la energía y, por tanto, trata de llevarnos a tomar decisiones en base a atajos. Atajos que todos utilizan. Otra cosa es ser racista o ser xenófobo, entonces acusar, insultar, etcétera, etcétera. Por eso que a mí me parece lamentable haber visto como una gran parte del espectro político actual no se ha pronunciado ni ha dado el pésame a la familia del niño de Mateo hasta el momento en el que se supo quién era el asesino y entonces se sintió suficientemente aliviada o, quién sabe, legitimada para escribir en redes sociales, lanzar su pésame y aprovechar para decir cosas como la que dijo Aquí lo tenemos. La derecha, la extrema derecha de este país y todas sus terminales creadoras de bulos y de odio han conseguido que cada vez que hay un delito se establezca un debate en torno a la nacionalidad o origen del autor. Es simplemente asqueroso e inaceptable. Ya basta. Ministro de Transportes, Óscar Puente Le digo yo al ministro de Transporte, Óscar Puente, que es asqueroso e inaceptable que bloquee personas en X que bloquee los ciudadanos y que le impida a los ciudadanos fiscalizar su labor como ministro por ejemplo, en redes sociales Y le digo también que es lo asqueroso Es esto, es esperarse a tener una noticia para después aprovecharla y politizarla en ese sentido Y lo que es miserable también y asqueroso e inaceptable es confundir el sesgo de disponibilidad en el que mucho hemos caído con el acusar a esas personas de ser xenófobas y propagar el odio No. Aquí no estamos propagando ni bulos ni odio lo que hemos considerado en base al sesgo de disponibilidad que podría tratarse un atentado terrorista y que la persona perteneciera a un colectivo, digamos, extranjero Bien. No. Aquí no hay nada de odio ni nada de xenófobo No. Simplemente utilizamos la información que teníamos a disposición que es la última información en base a los hechos que están ocurriendo para concluir que podría tratarse de esto Y es legítimo que se haga Esto no tiene nada que ver con propagar odio Ahora, me resulta extremadamente peligroso que se confunda esto con propagar el odio que a esto se le llame propagar el odio ¿Por qué? Porque es un sesgo Es un sesgo que, al igual que a muchos puede habernos influido en este aspecto a otros tantos les influye en otro aspecto como, por ejemplo, en el tratamiento de los casos de biogen de biodegénero ¿Sí? Porque, al igual que Oscar Puente critica esto Oscar Puente, que es un gran defensor del feminismo hasta se hace llamar feministro Seguramente tendrá una visión distorsionada de lo que es el impacto de la biodegénero precisamente por el hecho de que estará actuando en su cerebro el sesgo de disponibilidad ¿Por qué? Porque está sucediendo lo mismo con el sesgo de disponibilidad Cuando vemos una y otra vez que ante un caso de un asesinato de una mujer se acusa a un hombre sale en la noticia se respeta minuto de silencio todos los políticos escriben tal y cual Al final lo que estamos haciendo es haciendo más grande un fenómeno que tiene un tamaño bastante dimensionado en la sociedad Son aproximadamente, que todas valen esas vidas pero aproximadamente unas 60 muertes Pero puede ser que acabemos teniendo una visión muy distorsionada de lo que es el impacto social de este problema ¿Por qué? Porque la cantidad de información y el bombardeo al que estamos siendo sometidos por intereses gubernamentales hace que magnifiquemos en nuestra percepción el tamaño y la importancia de esos crímenes y que a lo mejor no los situemos de manera proporcionada con otros crímenes relacionándolos por lo que es su real proporción Hay personas hay muchas más personas en España que mueren por caídas accidentales que por biogénero Si se quiere invertir si se quiere salvar vida salvemos vidas evitando que la gente se caiga ¿no? por ejemplo hay muchas más personas que mueren por muertes violentas que por biogénero siendo la biogénero una muerte violenta seguramente ¿no? Pero ¿por qué entonces no tratar de salvar más vida apostando y dotando de presupuestos a la biogénero? ¿Por qué? Porque hay un sesgo de disponibilidad que hace que al final se prime y se dé más valor por así decirlo a ese tipo de crímenes respecto a otros porque son de los que más se habla ¿no? pero lejos de acarrearnos todos estos problemas el sesgo de disponibilidad es un sesgo muy útil es un sesgo repito muy útil y que de alguna manera no debemos condenar y no debemos porque denostar porque definitivamente gracias al sesgo de disponibilidad que normalmente se considera un obstáculo para el pensamiento racional también podemos obtener una serie de ventajas que pueden ser muy útiles en ciertas situaciones y te la voy a detallar concretamente son cinco por tanto fíjate tres inconvenientes frente a cinco ventajas lo cual hace que en determinado momento es bueno aprovechar el sesgo de disponibilidad más aún en el caso del pequeño del asesinato de Mateo ¿por qué? porque el asesino andaba suelto y como andaba suelto era necesario extremar las como se dice las medidas de seguridad con el fin de que otras personas no se convirtieran víctimas de ese asesino pero vamos a ver esas ventajas primero nos ayuda a tomar decisiones rápidas es decir en situaciones donde se necesita una decisión rápida el sesgo de disponibilidad permite a las personas actuar basándose en la información que tienen más a mano sin tener que analizar todo el espectro de información todos los datos de manera exhaustiva por tanto cuando se tiene que tomar una decisión rápida en caso de emergencia o en caso de que anda suelto un asesino es importante que en lugar de confiarse al menos protegerse por la información y las decisiones a los que nos permite llegar el sesgo de disponibilidad por tanto puede ser un mecanismo muy útil en situaciones de emergencia cuando se requiere una respuesta inmediata también nos permite el aprendizaje y la adaptación porque el sesgo de disponibilidad puede ayudar a las personas a aprender de sus experiencias últimas sus experiencias recientes de nuevas situaciones si no fuera así una persona se anclaría a su idea preconcebida acerca de un hecho y desatendería la información que le viene de la experiencia y por tanto podría al final tomar decisión en base a la teoría y no en base a la evidencia si alguien experimenta o conoce un evento impactante es más probable que tome precauciones adicionales en el futuro como conducir con más cuidado usar el cinturón de seguridad o protegerse de relacionarse con determinadas personas ojo por tanto en ese sentido el aprendizaje de adaptación nos permite aprender aprender de nuestra propia experiencia porque si no el aprendizaje es útil para la adaptación al medio de hecho las personas más inteligentes la inteligencia se define como capacidad de aprendizaje en la medida en la que somos capaces de aprender de nuestros propios errores somos más inteligentes también el sesgo de disponibilidad nos ayuda a tomar decisiones en condiciones de incertidumbre en situaciones donde no se dispone de toda la información o donde el análisis exhaustivo no es posible el sesgo de disponibilidad permite a las personas tomar decisiones basadas en la información que tiene disponible por tanto eso es lo que nos pasó como no teníamos información y teníamos que extremar la medida de seguridad para evitar toparnos con el posible asesino y ser nuevamente víctima de él era mejor dejarse llevar por el sesgo de disponibilidad aunque a la postre se haya demostrado que el asesino no atendía a esas características bien por lo tanto eso puede ser útil en entornos complejos inciertos o donde falta información bien esto nos ayuda por tanto a reconocer patrones y esto lo había dicho en otro vídeo la psicología nos ayuda a reconocer patrones nuestro cerebro utiliza de hecho la disponibilidad de recuerdos y cierta información y experiencia para reconocer patrones si has visto que en una cierta una cierta estrategia o comportamiento ha dado buenos resultados en una determinada situaciones entonces tenderás a repetirlos por tanto establecerá un patrón que en base a ciertas situaciones te llevará a actuar de una determinada manera y finalmente la última ventaja del sesgo de disponibilidad es que nos ayuda a tomar conciencia del entorno de hecho el sesgo de disponibilidad puede aumentar la conciencia acerca de eventos de ciertos riesgos en el entorno más cercano y hacernos ir con más cuidado si alguien recuerda haber visto por ejemplo un aumento de robos en su vecindario podría estar más atento a la seguridad de su hogar contratar una una vigilancia poner cámaras etcétera etcétera de desatender esa información posiblemente se expondría a un posible riesgo entonces fíjate como el sesgo de disponibilidad ha actuado en este caso en el caso sobre todo en aquellas personas que hemos considerado que el autor de ese crimen podría ser una persona que no haya sido educada en base a los valores culturales europeos humanistas y que gracias a ello hemos podido extremar la medida de seguridad en ese sentido y no por ello esto nos convierte en xenófobos y no por ello esto autoriza a ciertas personas a criticarnos o acusarnos de tremendistas o de propagar el odio no tiene nada que ver te lo digo porque sobre todo si a ti te han acusado de odio o si te están acusando de odio o si incluso tú te has creado esa propia duda existencial interna oye me estaré dejando llevar por el odio etcétera que sepas que no tiene nada que ver es un mecanismo mental que actúa en tu caso ha actuado en este contexto pero podría actuar en otros y en aquellas personas que te acusan de eso seguramente estará actuando este sesgo en otros contextos por tanto bueno estas son mis conclusiones y quiero decirte que si te ha gustado este vídeo hay más vídeos en mi canal con esta tipología donde explico los mecanismos mentales lo que pasa que están destinados exclusivamente a miembros del canal te puedes hacer miembro para tener acceso a estos vídeos cada dos semanas sale al menú un vídeo donde te explico los errores de pensamiento a lo que podemos llegar razonando y por tanto llegar a tomar decisiones erróneas pero también ser incluso víctimas de aquellas personas que explotan conocen esos errores de pensamiento y nos pueden manipular por tanto si quieres saber algo más y si te interesa este tipo de contenido te invito a hacerte miembro del canal desde la membresía más básica podrás tener acceso a esos vídeos por otro lado recordarte que si te ha gustado que le des al me gusta que lo compartas que te suscribas que activas a la campanita si no estás suscrito suscrita y así nos veremos en los próximos vídeos que estarán abiertos a todos con eso es todo un beso ¡Gracias! ¡Gracias!